Música Amigos, gracias por continuar con nosotros y el tema que hoy nos ocupa es ustedes creen en el sexto sentido pero el sexto sentido de una madre Dinos tú que eres madre, Clarita ¿Tú tienes un sexto sentido? Eh, no ¿No? Yo estoy seguro que sí No, bueno, debe ser que nunca Tú presientes que sea cuando tu hijo está en problemas o algo, tienes presentimientos El sexto sentido es común a todos los mortales Yo creo que eso lo va con todo el mundo Inclusive animales, también O sea, el sexto sentido es una sensación que no tiene nada que ver con los cinco sentidos que tenemos por donde sería una información racional esto es completamente irracional pero es algo que te avisa, ¿no? Es algo... Banderitas rojas que a uno se le... se van levantando si sucede algo con tu hijo, con la familia pero yo no diría que es única y exclusivamente de la madre Yo creo que, como dice el vídeo, lo podemos desarrollar todo Uno lo tiene un poco más al alcance de la piel Con la madre más, porque claro, la madre y el hijo tienen un bond ¿Cómo se llama? Una ligación Una conexión de por vida prácticamente, ¿no? En el que las madres siempre intuyen cosas que nos pueden pasar y normalmente dan el clavo, déjame decirte O sea, pero que las madres quizá con más razón tengan ese sexto sentido, ese olfato Pero valga la pena decirlo y creo que es que lo tenemos todos Lo tenemos todos Una persona lo desarrollan un poco más, otras la desarrollan un poco menos pero eso los tenemos todos Y lo que tú estabas diciendo de la madre y esto es un cuento corto Mi mamá sí tenía eso muy desarrollado y con uno de mis hermanos ella le pidió que no saliera con un amigo y le decía, mamá, pero es que él es buen muchacho y ella decía, no es nada personal en contra del muchacho Se mataron los dos juntos en un accidente Entonces, la insistencia de ella era ese punto donde ella decía, con él no salgas, con él no salgas y ella no sabía el por qué Pues sí, la intuición, ahí está el sexto sentido de la madre También hay madres que se encuentran alejadas de sus hijos y esto, tienen presentimientos, los llaman o algo así y esto, después se perciben que es verdad que los hijos no están bien, que están enfermos, etc. Y así, muchas veces, eso se ha dado a... Pero que conste que es un sentido común, inclusive a animales Los animales, muchísimas veces, pues ellos tienen como la impresión de que si van por tal sitio o eso pues, por ejemplo, van a tener un accidente o algo les ha pasado antes, en fin Hay alguna cosa ahí que es común Yo creo que a todos los seres vivos de la Tierra Claro, muchísimo más con la madre, obviamente porque inclusive, yo recuerdo cuando mis perritas tenían perritos que siempre tú sabes que están pendientes Entonces, de repente la madre va a algún sitio y mira detrás de la puerta o mira, algo está intuyendo O sea, eso es una cosa que se comprueba Exactamente, es un instinto maternal de protección Entonces, yo sí que lo creo Y con relación a la madre, todavía mucho más por esos ligamentos que suelen existir y sobre todo con algunos hijos más que con otros, como tú decías Exacto, eso es la conexión que hay entre las personas Vamos a ver este reportaje y regresamos con ustedes a ver qué piensan Además de tener la capacidad de concebir y procrear Hay más habilidades que tiene la mujer al ser mamá Seguramente eres una de ellas Mucho se ha hablado ya del sexto sentido que con el simple hecho de ser mujer se tiene Y es que algo muy característico de nosotras es poder sentir esa corazonada cuando algo no está bien La verdad es que en la mayoría de los casos acertamos Rara vez nos llega a traición nuestra intuición Quizás estás esperando a tu primer hijo o bien es tu segundo embarazo Sin importar cuál sea tu caso Con el hecho de estar albergando una nueva vida en esa pancita obtienes mucho más poder en lo que se refiere a la intuición ¿Por qué los hombres no lo tienen? Porque las mujeres tenemos un gen que es el que nos permite tener una intuición mucho más fuerte que ellos Ese gen solo está presente en nosotras Asimismo, porque tenemos el hemisferio más desarrollado que los hombres Esto permite que percibamos más fácilmente las emociones El ser madre te hace sentir como una gata en celos Bueno, fíjate Es una cosa genética No estoy tan de acuerdo Sí, pero eso de que la mujer tiene un gen más que le distingue o que la predispone a tener este sexo sentido Yo no lo creo Bueno, Marilavis, nada personal Pero yo creo que no Creo que también es común a los hombres Los que, porque mira, muchas veces pues los hombres pues tenemos hijos también Y también nos pasa algo parecido Compréndese O sea, y no solamente con los hijos, con amigos, con familiares O sea, que yo creo que es Quizá la mujer, como es más sensible Vibra de una, con una frecuencia un poco más alta Bueno, pero yo creo que hay algo que sí podemos sentir todos Y a veces estamos como pensando mucho en una persona Y de repente esa persona nos llama Sí Entonces esas son conexiones Pero eso es telepatía Eso es perfección No, pero está esa conexión Algo le pasó, algo Y entonces esa persona nos llama Y yo creo que esa es conexión Uno llama a la persona y le ha pasado algo Porque eso es perfección extrasensorial Pero las madres y los hijos yo creo que tienen una conexión especial Oh, sí, sí, sí Porque pasamos nueve meses dentro del vientre de nuestras madres Exactamente El corazón bate al mismo ritmo Estamos conectados de alguna forma Pero Carlos, aparte de pasar nueve meses En el vientre de la madre Aparte de que eso es, pues, por supuesto Sí, mire Eso por supuesto creo que es una razón de peso Pero cuando otra madre te cría Y esa madre siente Porque ahí es donde viene Esa mujer siente cualquier cosa Una madrastra También Una persona que te quede de adopto El instinto maternal que tienen ustedes No tiene la conexión de haberte estado nueve meses con ella dentro de su vientre Sino que ahora es Voy a conectarme con mi hijo Voy a conectarme con mi hija Mi hijo, bueno, lo críe Lo adopté Entonces esas personas tienen a veces la misma sensación De que algo les está pasando Pero si hay inclusive madres Que cuando se les muere un hijo Que yo creo que es lo peor Que le puede pasar a unos padres No ver morir a un hijo Porque claro, ver morir a los padres Entra dentro de lo más natural Dentro de lo que cabe Dolorosísimo Pero el ver morir a un hijo Es una experiencia por la cual Nadie quiere pasar Porque eso es espantoso Y sin embargo Hay madres que han podido seguir comunicándose Con esos hijos Por la razón que sea Es esa sensación Y más allá de la vida Más allá de la vida A través de sueños Y eso ocurre Sensaciones Y no tiene explicación científica ninguna Porque claro Eso del sexto sentido Pues es como la cuarta dimensión O la quinta dimensión O sea, ¿cómo lo medimos? No tenemos instrumentación Ni médico Ni científica Ni de ningún tipo Para medir lo que es el sexto sentido Es como las corazonadas Que no tienen nada que ver Con el sexto sentido Pero realmente están conectados Una corazonada Tengo algo a pasar Y gran parte De las veces Esto sucede Y pero nos fuimos también a la calle A preguntarles al público Precisamente sobre esto Y le preguntamos Si realmente existe El sexto sentido de una madre Y esto fue lo que nos dijeron Cuando les preguntamos Vamos a verlo Vamos a verlo Sí Oh, sí Definitivamente Porque la madre mía Sabía todo lo que yo hacía Presentimos las cosas Que van a pasar Los hijos de nosotros Porque ya los conocemos Y sabemos cómo son Y eso es lo importante Eso es lo que yo no Eso sentimos las mamás Las cosas para los hijos Creo que sí ¿Por qué? Porque mi madre siempre me decía No haga esto Porque te va a suceder esto Y yo lo hacía Y sucedía lo que ella decía Definitivamente Depende de la madre también Y cómo se crió la gente Saben la gente Cómo se críen Pero en visitación Definitivamente Todo el mundo está de acuerdo En eso Es que es una pregunta de cajón Porque indudablemente Pues sí Bueno, hay gente que no la tiene Que no tiene esa empatía Ni tan siquiera con los hijos Ni nada No les importa un pito O son más egoístas O es otro tipo de personalidad Pero sí yo sigo pensando Que hay ese vínculo Son vínculos Tomando en cuenta Que es una familia normal La típica familia nuestra La madre y el hijo Pues también Tienen una buena relación Y entre los latinos también Exacto Escuchamos a las personas en la calle Uno de ellos que dijo Yo sabía que mi mamá Sabe exactamente Todas las cosas malas Que yo hacía Y ella las presentía Y sabía que estaban En cosas malas Y lo sabía Cuando estaba haciendo algo mal Bueno, pero también Las mamás muchas veces Se basan en su experiencia Oye, no hagas esto Porque te puedes caer No hagas tal cosa Porque te puede pasar lo otro Bueno, eso es un poco También de experiencia y tal Pero ese vínculo existe Y también la acorazonada Esa acorazonada Es decir Siento que me va a tocar la loto Y me toca Y me toca Y me toca Ojalá No me toca todavía Pero me va a tocar Esto es algo que está haciendo algo Que no nos ha dicho Tú eres libre Por casualidad No, no me ha tocado Pero me va a tocar Estén ustedes atentos Attention, please Ah, es diferente Pero efectivamente Yo creo que sí Que existe esa cosa Esa acorazonada Esa cosa maravillosa Eso bueno Pues yo creo que Esto es más o menos Lo que pensamos nosotros La madre dice Lo que tú dices No salgas Y no salgas hijo Y no salgas Y no vayas Sales y chócate el carro Que te cae un tiesto en la cabeza No, no, no Y cuando viene Tienes que llamar a tu mamá Para decirle Mamá Ven a buscar Tenía razón Me pasó lo que me dijiste Exacto Pues ella no sabe Tampoco tiene una bola de cristal Para ver lo que le va a pasar al hijo Pero sí le puedes decir No salgas hoy No salgas hoy Y se va Bueno amigos Vámonos Que vamos a un pequeño receso Y regresamos Ya en breve Para la última parte del show Y ya Ustedes no se vayan Las madres Que las madres Pero Que las madres 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 ¡Gracias!